Muy buenas gatetes, soy Ki y estamos aquí en un portal con el señor Melikwa. Muy buenas Melikwa. Hola. Este mapa tiene un nombre, se llama Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mi beso es feliz. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué hace esto? Oh, mira, sobre. A ver, subete, subete. Subete, subete. Súbete. Salta. Estamos hablando antes de Melikwa y yo. Y os quiero proponer una cosita, señorito gatetes iba a decir. Si tenéis mapas de la comunidad hecha o sabéis hacer algún mapa y queréis que lo juguemos y lo subamos, decidnoslo. ¿Verdad Melikwa? Te mandan un mensaje por Youtube o por Twitter. Eso, que nos manden un mensaje por Twitter o por Youtube. Si no habéis hecho ninguno, también os podéis decir algún mapa que os mola a vosotros. Eso, y si habéis hecho alguno que os guste mucho, mucho, mucho. ¡Ups! Que os no me ha dado. Que os guste mucho, mucho, pues no lo decís. Vale, vamos a ver. Tres habitaciones. Mira, yo supongo que para allá arriba tenemos que utilizar esto. Sí, tiene pinta. Y aquí no se puede hacer nada. No, tenemos esto. Se va al portal. Se va al portal Melikwa. Aquí no tenemos ninguna, ¿no? No tenemos ninguna. Se va al portal. Ahí hay un... ¿Qué hace eso? Un botón. Sí, pero ¿qué hace? Ah, mira, mira, Melikwa. Se abre. Vale. Vale, eso ya sabemos. Así que suponemos... Yo no sé qué hay ahí. Para... A ver, Melikwa. Quiero... Quiero ir para allá arriba. ¿Qué hay? Que se puede hacer un portal ahí. Eh... Supongo que será una mierda esta. Entra tú. Entra tú. Ahí vas. A ver, ¿qué es esto? Aquí para poner un botón. O sea, es un botón. Para poner un cuadrado. Un cubito. Vale. Vale, pues no nos queda otro. Y aquí dentro no podemos pasar directamente. Vaya, hombre. Vale. Me acerqué demasiado, yo creo. Ah, te bañaste. Ah, me bañé. Eh... Sí. Así que tenemos... Igual que hemos hecho en el otro lado. Sí. Pero por ahí. Entonces... Millie, tenemos que poner aquí un... Tú ponte. Ponte ahí encima. Como yo este. Vale. Colócame esto de aquí. Venga, Millie. Me tiro, a ver. Uhuuu. Uhuuu. Ahí está el cubo. Un cubo rosa. Eh... Ah, no. Hay otro. Eh... Ojo, aquí hay dos botones. Vale. No, habrá que darle a la vez. Tiene pinta. Eh... Eh... Aquí está el cubo. Para sacar el cubo necesito que abras esto. Ah... Esto, esto de abrir, ¿no? De aquí. Eso, 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 eso. Vale, entiendo que es así. Vale. Ya, tírame el cubo. No, porque estás aquí. Vale. Entonces, tenemos que subir los dos. Espera, espera. Tienes que venir. Ah, vale. Eso, eso. Colócalo ahí. Colócalo ahí. Porque claro, estamos los dos. Vale. Y ahora, hazte tú tus dos portales y le doy yo a ver si es eso. Ah, no. Ese no, ese no, ese no, ese no. Ese. Venga, va. Me tiro. Hazmelo bien, eh. Hazmelo bien. Ahhhh. Venga. Hazmelo bien. Eso me lo dices todos los días. Jajaja. Sí, que lo haces mal. A ver. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el cubo? ¿Dónde está el cubo? ¿Dónde, dónde? Ahí. Aquí. Pero dentro. Mírame mi cámara. ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! A ver. ¿Para que te bajas? Ah, vale. Claro, claro. Es que yo aquí no puedo hacer nada. Vale. Puedo hacer ahí cosas. Ah, mira, mira. Puedo pasar aquí. Sí, pero tienes que subir para arriba, Mili. Tienes que poner el... El tuyo, ¿no? Ah, mira, mira. El tuyo, arriba. ¿No? ¿Puedo pasar con el mío arriba? A ver, quieto, 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 quieto. Ah, no. Pon otra vez el portal. Sí, pon otra vez el portal. Anda, coño. No, pero tendrás que salir arriba. Ah, vale. Entonces yo hago así. Mili, así. Métete por el rojo. Ah, ahí está. Ah, ahora. Vale. Un segundo. Ese es el botón este. Abre la puerta esa, a ver. ¿Por tiempo o es permanentemente? No, no. Hubiese sido... Es permanente. Si hubiese sido por... Por tiempo hubiese dicho... Pi, 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 pi. Ya. Puede bajar. Ah, sí. No. No. No, no puede, no puede, no puede, no puede. Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Qué? Vuelve, vuelve, vuelve. ¿Por qué? Para bajar aquí tengo que utilizar esto. Un segundo, un segundo. Pero, eso es. Tírate así. Ya está. Y ahora, ya puedes. Eso, eso, eso. Vale. 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 ¿Y este cubo para nada? No vamos a hacer nada con él. No, este cubo tenemos que colocarlo arriba, ¿no? No, digo este. El de aquí, el del... No, ese es el de adorno. Adorno. Joder. Ahora... ¿Qué tenemos que hacer? Ah, subirlo ahí arriba otra vez, Mili. Subirlo, claro. Cógelo. No, aquí voy yo, venga. Cubo y... Peter. Lo tengo acá. Iopaa, saco una matata... Uy, va, por ahí, ahí hay. ¿Se ha abierto? Venga, va. Eh. Otro cubito. Otro cubito Hacia arriba Ay, que bien, se te paga hacia arriba Igual que antes Coloca el tuyo ahí ¿Dónde? Ahí, ahí, ¿dónde estás? Ah, sí Tírate por ahí y te das que ponerte el rojo Cuando esté cayendo Vale Vale Tenemos Ah, vale ¿Qué te he hecho? Paso, paso, paso He pasado, un segundo Que tengo que hacer ¡Hostia! Oh, como mola Espera, espera, Mili ¿Puedo pasar por ahí? Pero por aquí Hay una pasarela, Mili Hostia, ¿estás en el otro lado? ¿Y abajo? Ah, mírame, mírame dónde estoy Ahí está la salida He puesto un portal En una pasarela Ahí arriba Vale, ¿yo qué hago aquí ahora? Ah, coño Ah, vale, escucha Puedes ponérmelo aquí Sí, sí, sí Eso es A ver Sí, sigue, sigue, sigue Quieto, 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 quieto Aquí, el rojo, el rojo Eso es, eso es Espera, espera Iki, casi, casi me doy Iki, aquí Tente en medio, ¿eh? Venga Confío en ti No quiero morir Ya, bueno Vale Vale Vale, y ahora Aquí, Mili ¿Dónde? Párcalo antes de ponerlo Aquí La F Ah, vale, sí Lo veo, lo veo, lo veo Ahí Sí, pero ¿Y luego cómo te mando al otro lado? Una No, tú colócalo ahí y vemos a dónde me lleva Tres Tengo miedo No se encuentran atrás Ahí tengo un botón Para dar al botón Vale, dar al botón Y Que aquí se me ha Allí Aquí, aquí, aquí Aquí Vale, a ver Esto es abierto Sí, pero que va para acá Mira, mira mi Mira mi cámara Va para allá Y se ha abierto esto ¿Es raro o no? ¿Si estaba o no? No Es que tienes que meterte ahí o qué Vale, abro ahí Abrelo ahí Abrelo aquí ¿Que lo habrá aquí? Ah, tú no puedes ¡Ah, no! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Te tengo que mandar ahí Creo, ¿eh? Te tengo que mandar ahí Con un portálogo Tengo que hacer yo algo ahora, creo ¿Tú? No, no, no Yo creo que tú no tienes que hacer nada Escucha, Kiki ¿Puedes hacer tu portal Aquí? Hazme la base de aquí Sí, pero a ver Quieto, ¿eh? No te muevas Ya Ahora vienes Ahora vienes para acá Y mira, a ver Yo puedo hacer Ahí Ahí, ahí, ahí Mili, Mili, Mili Mili Mili, ¿ves? Ves, escúchame Escúchame, mírame Mira mi... Eso es Ahí, ¿puedes hacer un... ¿Uno o soy yo lo que puedo hacer eso? No, me tendrás que abrir esto de alguna manera Yo puedo hacer esto Esto me tienes que abrir de alguna manera, Iki ¿Hay ningún botón por ahí? ¿Qué puedes darle? No Ah, no, espera, Mili ¿Dónde estás? Vale Quédate Es que me da miedo Quédate en tu portal En tu portal Que voy a quitar el mío Mi portal se va a ir En cuanto tú quites el tuyo Mi portal se va a ir Portal depende del tuyo Es que, Mili Pregunta aquí Mira, escúchame ¿No puedes hacer ahí un... Ahí? ¿Dónde? He dicho que no, Iki ¿Seguro? Vale, vale Es que creo que puedo hacer aquí algo Aquí Aquí hay un Aquí hay para meter ¿Pero tú quieres para dar un botón o algo? No No, aquí está la salida Mejor me tengo que ir de aquí ya Pero es que yo tengo aquí un... Un cuadrado Pero no sé si puedo hacer algo Mira, me he caído Vale, ya sé dónde Ya lo sé Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Y yo también Aquí para allá otra vez Ya puedo hacer portales ahí Espera Ya sé lo que tenemos que hacer Pero... Me he caído y me he matado ¿Qué cojones? Ya Tía Tío, tienes que ir atrás Y abrirme la puerta de antes El botón Para que yo pase Vale Eso es Vale, ahora Como antes Hacemos como antes, ¿vale? Con tu pasarela Yo puedo hacer aquí pasarela Pero claro Yo no llego a eso Como antes Aquí Hazme aquí Tome caso Sí, ya tengo yo Localizado ¿Qué tengo que hacer? Vale Ahora Eh... Hazmela Quieto, quieto, quieto Vale Uh, he tenido un pequeño lagazo Ahora Mira para adelante, Mili Hazla Ahí, ahí Hazla ahí Vale, vale, vale Estoy colocando bien Ah, vale Aquí y ahí Es donde lo hace ¡Oh! ¡Ah! Pero no puedo pasar No No contaba con esto Ahí hay algo Pero no sé qué es No, pero está ahí ¿Qué? ¿Ahí hay algo? ¿Dónde hay algo? Te puedes ver Te fijas ahí En la habitación Pero no sé qué hay dentro de la habitación Nada Mira Yo necesito Yo creo que necesito Subir ahí arriba O algo Ah, no Espera, espera Yo puedo hacer un portal aquí No Yo puedo hacer portal ahí A ver A ver, Mili Quítate de ahí Voy a hacer una prueba Espera, espera, espera No me quites el portal No me quites el portal Un segundo ¿Cómo lo hago? Yo creo que hay que jugar con eso Fíjate lo que te digo Pero necesito saber Si puedo poner un portal ahí Tengo que pasar aquí Ah, pero es que tú no puedes hacer nada Haz tu portal aquí Eso es Vale Y ahora cuando yo tenga Creo que tengo que jugar Creo que es esto Creo que es esto Iki Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Vale, ¿qué hay ahí? Y ahora aquí Yo me cojo Y me hago mi portal Aquí Ya pasó Uy Ah, vale, vale, vale Perfecto Un poco Vale, ahora Yo tengo aquí Esto ¿Qué es eso? Ese es para subir, ¿verdad? Pues vuelvo a apretar Que no tengo ni idea Sí, pero he apretado un botón No sé qué botón Ese es para subir ¿Hacia dónde? El botón ya está Un cuadrado Ese es un cuadrado Pues yo aquí No, no, ahí, no Ah, vale, 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 vale ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Joder, que justo a Mili Por Dios Me hago la leche A ver, quieto, quieto, quieto Vale, quieto Quieto Sálvame Espera, que lo que me has hecho ha sido unas escaleras Aquí arriba Ah, para que yo haga así Quieto, ¿eh, Mili? Y yo me llevo por aquí ¿Para qué? Para ayudarte desde aquí Creo que un muerto Ah, hay un botón Espera, espera Ahora botón a ver Ahora botón a ver He abierto ahí uno ¿Qué he hecho? Vale, pero la pregunta es Espérate, ¿qué he hecho? Ah, mira, aquí he abierto uno, Mili Vale Tengo que morir, Tengo que morir, Tengo que morir, Tengo que morir, Tengo que morir porque me he quedado atascado Voy para ir otra vez Necesito que me apretes el botón de antes, ¿eh? Pues no puedo Ahora no puedo volver Me voy a morir Tengo que morir Bueno, entonces Si no, yo no puedo pasar, Iki ¿Que lo puedes pasar? ¿Lo puedo pasar, Iki? Ay, Dios mío, qué mujer No, pues ahora que puedes volver Ya, porque Bueno Lo que haces es otra vez Espérate, Mili Voy recto Eh, a ver, Mili, ¿dónde estás? ¿Y qué? ¿Por la puerta? ¿Por ahí? ¿Pasa por ahí? Ya, 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 ya A ver, tranquilo, Mili Estoy dando vueltas Ya, ya, ya No, te has perdido Reconocelo, no pasa nada Te has perdido Claro Porque estoy dando vueltas Y no sabía por dónde Tengo que salir por ahí Haz tu portal aquí Si, aquí hemos estado Vale, apiérate por ahí Cuando tú creas Te lanzas Mierda Hice mal ¿Qué he hecho mal? Hay que hacerlo Un poquito antes Vale Ahí estás Vale, apretas el botoncito Vale A ver Que esto es más complicado De lo que parece A ver, espera Pasarela Tuya cuando puedas Aquí Dale Después de haber Abierto eso Tienes que trago Ahora aquí Tienes que trago Has abierto tú eso Hazmela Ahí está Ahora Aquí Vale Por último Aquí Vale Entonces yo hago Esta aquí O mejor No, no lo puedes pasar Vale Sí, 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 sí Ahora tú Haz La tuya Ahí Eso es Eso es Yo cambio este Por este Vale Mira Se ha abierto este de aquí Sí Sí, 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 sí Entonces Yo lo que creo Es que hay que pasar A esa habitación Que te he dicho antes ¿Me ves? Sí, que sí, que sí Yo te veo Entonces creo que con esto Con esto Tienes que subir Voy a hacerlo bien primero Antes de nada No, mili No, mili No lo veo Un segundo ¿Dónde tienes que subir? A la Tengo que subir Por aquí Creo que toca hacerlo No, mili, mili Que te vas a hacer mal Porque te vas a dar Por aquí Eh, no Yo creo que no Yo creo que Eso sí puede ser ¿No tengo que ponerlo ahí? ¿Dónde está Lo que tú me has dicho Que tienes que ir? ¿Dónde está Esa pequeña habitación Que quieres ir? Vale, un segundo Estoy probando Estoy probando No, no Estoy aquí abajo ¿Y por qué lo ha abierto Entonces el cabrón? Tienes que me abres Otra vez si puedes Ya, ya, ya Ya voy, ya voy Menos mal que no he hecho nada Lo ha abierto Lo que tienes que hacer Es que habitación Querías ir Hay que localizarla Porque no la veo Yo no la veo Vale, ahora te digo Vale ¿Me ves, no? No, espera un momento, mili Yo creo A ver ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde está la habitación? Que tú Se lleve la Ah, pues sí Vale Entonces Lo que puedo hacer Yo tengo que hacer un portal Aquí Haz aquí Hazme uno Espeso después Tengo que coger yo Antes el rayo ese, creo Vale ¿Para ¿Dónde? ¿Para llovir? Porque Otro ahí Y para ir Vale Creo que ya sé Qué es lo que tengo que hacer Creo, ¿eh? Vale Hazme otro aquí Vale Y ahora Y ahora Yo tengo que construir Uno aquí Otro Y ¿Para qué? Y ahora construye El tuyo Ahí Eso es ¿Para qué? Esto es complicado ¿Cómo que para qué? Pues para ir a por eso, Iki Sí, sí, sí Pero tienes que subir Y ahora ¿Cómo haces esto? Debo coger esto Y ahora Y ahora Yo esto Espérate ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo Tienes que hacerlo al revés Pero es que al revés no se puede cambiar Con esto se abre esto No, no, no Digo el Entonces El rayo S Va hacia abajo Tú te vas hacia abajo Construye tu Construye tu portal Ahí ¿Ves? Que construye mi portal El rojo ahí Vale Eso es Ahora yo cojo este Vale Ahora Hacemos esto Tengo De alguna manera Para eso te he abierto Y para eso te he abierto El nuevo Nuevo El nuevo es este Claro Ah Vale, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo Pero tienes que venir hacia mi Claro Mira Pongo aquí el portal Te vienes para acá Para adelante Y luego tú de aquí Del nuevo que te he hecho Para llevarme ¿Tú puedes construir aquí algo ahora? ¿Dónde? Yo Yo generalmente aquí Aquí Ahí no vas a llegar LOL ¿Cómo hacemos entonces? Tienes que subir Para arriba Es que yo creo que te tengo que hacer un portal aquí ¿Y cómo lo paso? Pues subiendo ¿Qué te he abierto nuevo? ¿Qué te he hecho antes? Está abierto Espera, espera ¿He abierto eso? Ese es el que ha abierto Claro Y ese es el que te conduce aquí Si yo coloco este aquí Y este es el que te conduce aquí Poniendo yo aquí Ah, es para arriba Es para arriba ahora Claro, claro Es que tienes que subir Es para arriba Espera, espera A ver Ah, no Voy a subir Ah, María Está, está, está Quieto, quieto ¿Dónde estás? ¿Por qué cambia? Espérate que no te veo, Mili ¿Por qué está cambiando? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Espera, Mili Es que yo te tengo Vale, escucha Vale, escucha Vale, escucha Vale, ahora Construyeme aquí Una pasadera ¿Un poquito más cerca puede ser? Eso es Vale, quieto Sí, vale Ya está, ya está Ya lo tenemos Sí, sigue, sigue, sigue Sigue Y ponte aquí Que yo te construya No, mierda No, al revés Mili Construye aquí, aquí Da igual, no pasa nada Construye aquí Gracias, Iki Casi muero Claro Vale, y estoy aquí ¿Y ahora qué? Ahí estoy Pero para... Ah, vale ¡Hola! Para que tú te vengas aquí conmigo Claro Vale, vale Tenemos que pasar los dos, supongo ¿No? Sí, ¿y cómo lo hice antes, Mili? Ven, que te llevo Vale, vale, vale Ahora sí No me acordaba de esto Yupi Vale, tengo un problema Cada mañana Alguien se come ¿Dónde vas? ¿Por qué has hecho Eso? Tienes que haberlo hecho los dos a la vez ¿Y por qué? ¿Qué activo de alguna vez? ¿Hú? Ah, mira Ahí está, Iki Es esta Para arriba Y aquí, y aquí, y aquí Cambi, cambia, cambia, cambia Ah, bueno Perfecto Se van a hacer los dos Claro Es lo que estoy diciendo Es más fácil Yupi Yupi Hakuna Matata Por nada No, Mili Te mato ¿En qué iglesia soy? Sí, sí, sí Súper gracioso En fin No, lo puedo Lo menos es que toco Voy a hacerlo contigo No, ahí voy yo ¿Para qué? ¿Por qué? Dale, dale aquí Luego, el día que te mate ¿Sabes? Me vas a venir Y me vas a decir algo Ya verás Ya verás Ya verás Te lo aseguro, ¿eh, Mili? Qué cabrón eres Te lo mereces Oye, pues Este mapa Ha molado mucho Pues sí, la verdad es que sí Un like Yo le voy a dar un like Al Hakuna Matata Mira, Hakuna Matata 3 Ay, hay 3, Mili Vamos, hay una Hakuna Matata 1 y 2 Buenadagatetes Hasta aquí Hemos Lo vamos a dejar Aquí hemos terminado Lo iba a decir Y recordad Si tenéis mapa O habéis hecho O cualquier cosa Y queréis que Los hagamos Y los subamos Decídnoslo Hasta luego, Mili Hasta luego Hasta luego, gatetes Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau